Salusa 17 de octubre 2014 por Miquéquensei, si alguna vez usted necesita una prueba de los cambios climáticos que se están produciendo, es suficiente con mirar hacia atrás en la diferencia ahora a lo que era hace apenas unos 50 años. Los cambios son dramáticos, y no parecen seguir ningún patrón particular, y, a veces parecen caóticos. Sin embargo, los cambios no son sucesos aleatorios, sino que conduce a un patrón más aceptable, y que se asegura de que los extremos que suelen experimentar ya no se producen. A tu alrededor el caos es una muestra más de lo que está sucediendo, aunque gran parte de ella es kármica como viejos problemas entre las personas y las naciones incluso se resuelvan. Sí, es un tiempo inquietante, pero es necesario ya que se podría decir, para limpiar la basura que, no tienen cabida en las vibraciones superiores. Su papel individual, es limpiar su propia basura que le permitirá su lugar en la nueva era, y disfrutar de todos los cambios que van a levantar a la humanidad a un nivel más alto. Si es su deseo de ser, parte de los cambios, su intención le llevará a lo largo, y atraer guías que le ayudará. A menudo hemos dicho que nada sucede por casualidad, y es importante tener en cuenta que es posible que de lo contrario, sientes que estás a la merced de los acontecimientos al azar. Cuando tu vida está preocupado siempre hay un plan que le permitirá evolucionar, por lo que no se debe desperdiciar la oportunidad. Usted procede a un ritmo que está de acuerdo con sus guías que, le ayudarán a lograr el éxito. Sin embargo, usted siempre es voluntaria, y la decisión final es suya. Es evidente que si el deseo de evolucionar que va a hacer lo que sea necesario para tener éxito, y que a menudo, significa seguir su intuición, y sin que sea necesario conocer el propósito. Por supuesto, algunas experiencias se llevan a cabo para eliminar las deudas kármicas que usted pueda tener. Así que con esto en mente, ¿le servirá bien en aceptar este tipo de situaciones con buen corazón? Nada sucede sin una buena razón por la que sacar lo mejor de este tipo de oportunidades. Este es un tiempo de perdón por todos los errores percibidos en su contra, y tener en cuenta que todas las experiencias son de valor. Buenas noticias rara vez figura en los informes de sus medios de comunicación, y puedo asegurar que hay una tendencia a más personas para ayudar a otros que están en necesidad. El sentimiento de unidad, se está extendiendo con la conciencia de que tú eres el guardián de tu hermano, aunque algunas creencias son tan poderosas que las diferencias se mantienen totalmente. En tales circunstancias las almas con tales creencias pronunciadas nacen en países en los que mejor pueden aprender sus lecciones, y que todos somos uno. Esta es la razón por las guerras, continúan y podrían normalmente, sólo cesará cuando la paz se ve como el único camino a seguir. Como alguien que es más consciente, su presencia puede ser muy útil cuando por ejemplo usted vive la vida como debe ser, en paz y armonía con todos los seres vivos. De hecho, al vivir sus creencias tú están ayudando a otros, simplemente por estar entre ellos. Su luz es muy probable que atraerá a otros de los que desean saber cómo se puede vivir en paz, cuando a menudo el caos está a tu alrededor. Como te has vuelto a darse cuenta, estamos manteniendo una estrecha vigilancia sobre los que podría destruir la Tierra, si sus actividades se quedaron sin marcar. Los Illuminati y sus secuaces son cuidadosamente monitoreados, y que no pueden hacer nada sin nuestro conocimiento. Por tanto, puede estar seguro de que no habrá mayores incidentes de destrucción, y ciertamente no hay guerras que no sean pequeñas disputas. Nuestro papel es el de conducir con seguridad a una conclusión pacífica, y luego las circunstancias nos permitirá venir abiertamente a la Tierra. Será un gran momento de regocijo y revelaciones que aclarar los misterios de su historia pasada. Se le ha mantenido deliberadamente en la oscuridad, y se mantuvo detrás de los avances que ha mejorado enormemente su calidad de vida. Es como si usted ha estado encerrado en una cápsula del tiempo donde el tiempo se ha detenido. Esta todo va a cambiar en un futuro cercano, y usted se sorprenderá de lo rápido que va a recuperar el tiempo perdido. Piensa en grande cuando se trata de su futuro, ya que se encuentra su conciencia en expansión más rápida al entrar en la frecuencia vibratoria más alta. Usted se sorprenderá por la magnitud de los cambios que verán entrar en una nueva era de paz y prosperidad. Los frutos de la Tierra serán más que suficiente para sus necesidades, y el intercambio serán normales, y no habrá suficiente para las necesidades de todos. Las nuevas invenciones que son responsables del retraso se dará a conocer, y la monotonía y el trabajo duro para sobrevivir serán cosa del pasado. El mundo se abrirá a usted, y los viajes se convertirá en algo normal, donde lugares distantes se puede llegar fácilmente en poco tiempo. Será, por supuesto, significa que se han introducido nuevas formas de viajar, y gran parte de sus medios actuales se han quedado obsoletos. Va a ser un momento emocionante, para todo el mundo y los cambios, va a suceder muy rápidamente con nuestra ayuda. En un momento en que es difícil de comprender dónde los acontecimientos están provocando, esperamos que hayáis levantado al darle una penetración en el futuro. Nada puede detener el plan para su futuro, y estamos, como se podría decir, con muchas ganas de ir, y con ganas de que le llevará hacia la nueva era. Ciclos anteriores han terminado en los principales cambios que han llevado a la humanidad de vuelta a comenzar otra nueva. Esta vez usted ha completado un ciclo solar con éxito, y aquellos de ustedes que han levantado sus vibraciones, continuará evolucionando a medida que se introduce la nueva era. Cada alma se encontrará exactamente dónde es el mejor situado para continuar sus experiencias. Sabemos que estas declaraciones causan cierta preocupación dentro de los grupos familiares que desean permanecer juntos. Nos gustaría asegurarle que por lo general hay lazos fuertes dentro de ellos, y sería inusual si no progresan como una unidad. Sin embargo, usted encontrará que a medida que evolucionan serás atraído a grupos de una vibración similar, donde se continuará evolucionando hasta que encuentre la necesidad de una experiencia diferente. Yo soy Salusa de Sirio, y disfruto de mi tiempo con usted, y miro hacia adelante para conocer a muchos de ustedes en un futuro próximo. El tiempo mismo no tendrá el mismo efecto en ti como ahora, y en una manera de hablar ya no gobernará tu vida. Hay tantos cambios positivos que le esperan, y una vez que somos capaces de presentarnos, debemos ir todos a toda velocidad por dentro de la nueva era que tiene mucho para usted. Sigue buscando adelante, y saber que su vida es una historia que tiene un final feliz. Gracias Salusa Miki Kinsei Gracias Salusa Miki Kinsei